Dimitri Jostakovich compuso dos suites de jazz, la primera en 1934, que consta de tres movimientos. El primero, el vals, es bastante similar al que actualmente conocemos, pero igual solo al principio, después nada que ver. Resulta que cuatro años después hace una nueva suite de jazz, la número 2, que es la que se confunde con el video anterior que hice. Su partitura se perdió durante la Segunda Guerra Mundial, pero en 1999 una versión para piano fue descubierta, te dejo en la descripción para que la puedas escuchar. En realidad, la verdad que hoy conocemos como Segundo Vals de Jostakovich, se encuentra en una suite de ocho movimientos, que consiste en una colección de movimientos derivados de otras obras del compositor, de Dimitri Jostakovich. Esta suite se llama Suite para Orquesta de Variedades, en donde se encuentra el famoso vals número 2 de Jostakovich, te la dejo en la descripción para que la puedas escuchar. En resumen, la que es parecida a la original, repito solo al comienzo, es la suite número 1 de Jostakovich, que es la que estuviste escuchando durante todo este video. Decime que te pareció, no olvides seguirme, nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!